El cubo de Rubik es uno de los juegos más famosos que existen. Los hay de muchos tamaños, de muchas formas raras... Pero el clásico, el de toda la vida, el de Rubik Rubik, es un cubo en que cada cara tiene nueve cuadraditos, tres por tres. Y hay que mover el cubo de forma que cada cara tenga todos los lados cuadraditos del mismo color. ¿Sabías que todo este sistema son solo puras matemáticas? Vamos a verlo. Hay muchos concursos con los cubos de Rubik, de rapidez, de hacerlos a ciegas, de hacer cubos muy grandes... Y la verdad es que yo me quedo alucinado. Si hay hasta unos vídeos de robots haciendo cubos de Rubik, que lo flipas. De gatitos resolviendo el cubo no he visto, pero seguro que hay también. ¿Y las mates qué? Pues mirad, hay muchas mates en el cubo de Rubik. Algunas de ellas muy sofisticadas y os lo voy a demostrar en tres datos. Primer dato. ¿De cuántas formas diferentes se puede poner el cubo de Rubik? Pues de 43 quintillones de formas. Vamos con esto. Hay 8 piezas de esquinas y cada una de ellas puede estar en los 8 lugares de esquinas que hay. Y las formas de contarlas se llaman permutaciones. Permutaciones de esas esquinas. El número de permutaciones de 8 elementos es 8 factorial, que es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero cada una de estas piezas puede estar orientada de 3 formas. Así que tenemos que multiplicar 3 8 veces, o sea, 3 elevado a la 8, posibilidades por cada permutación. También hay 12 piezas de arista, que pueden colocarse, por tanto, de 12 factorial formas. Y cada una puede orientarse de 2 formas, o sea, 2 elevado a 12 por cada permutación. Pero no todas esas formas valen. ¿Adivinas por qué? Efectivamente, no podemos arrancar las piezas y pegarlas de forma diferente. ¡Mala suerte! Así que solo un tercio de esas formas respeta la estructura inicial de esquinas. Solo un medio respeta la estructura inicial de aristas. Y de ellas, solo un medio respeta la relación original entre ellas. Con lo que tenemos un total de... Que son 43 quintillones. Pero eso es mucho o poco. Bueno, pues si pusiéramos los 43 quintillones de cubos cada uno en una de las posibilidades, seguidos uno de los otros, estos que miden 5 centímetros y pico, ocuparían cientos de años luz. Una distancia inimaginable. Es mucho. Segundo dato. El número de Dios. Los cubifrikis llaman número de Dios... Al mínimo número de movimientos que hay que hacer para solucionar el cubo. Sea cual sea la posición de partida. Ha habido muchos estudios matemáticos. El tema es apasionante. Empezó en los años 80, cuando se demostró que con menos de 53 movimientos cualquier posición podía resolverse. La cosa progresó y en 2010, tras mucho esfuerzo de programación y muchas horas de computación donadas por Google, los fenómenos del cubo Rokiki, Koziemba, David Kohn y Deathrich demostraron que el número de Dios es 20. Pongas como pongas el cubo, bastan 20 movimientos para solucionarlo. Lo difícil es saber cómo hacerlo. Y por supuesto, hay concursos en los que, dada una posición, hay que resolver el cubo en el menor número de movimientos posibles. Esta gente ha encontrado como 12 millones de posiciones que necesitan los 20 movimientos, que serían las más difíciles de todas. Parecen muchas, pero acuérdate que el número de posiciones posibles del cubo es tremebundis. Sí, tremebundis. ¿Qué pasa? Los matemáticos también sabemos latín. Y la tercera cosa que me flipa es para quien quiera profundizar un poco. Os aseguro que no es difícil y que es alucinante. Tercer dato. Resulta que el cubo de Rubik se puede estudiar mediante una teoría matemática abstracta llamada teoría de grupos. Para entendernos, un grupo es un conjunto y una operación que podamos hacer en él y que tiene que tener unas ciertas propiedades, como por ejemplo la propiedad asociativa que vimos en el cone. ¿Quieres un ejemplo? Pues si como conjunto cogemos los números enteros y como operación la suma, tenemos un grupo. Y hay muchísimos, ¿eh? Bueno, pues resulta que si como conjunto cogemos los posibles movimientos que podemos hacer con el cubo y como operación la composición de movimientos, hacer uno y después otro, resulta que tenemos una estructura de grupo. Y esa estructura de grupo sirve para resolver siempre un cubo de Rubik. Estudiando las propiedades matemáticas de ese grupo de movimientos, tienes métodos para resolver el cubo. Vale, igual tú ya tienes tu metodito y no necesitas la estructura de grupo. Pero déjame contarte algo. Ese estudio permitió programar ordenadores para resolver el cubo de Rubik y encontrar el número de 10. Así que ya sabes, si eres un friki de Rubik, puede ser que las matemáticas se te den mejor de lo que pensabas y que necesites suscribirte a Derivando. ¿A qué esperas? Tenemos 43 quintillones de vídeos. Bueno, más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!